Estudiar en la universidad era algo ya más asequible y algo más fácil y también algo posible de cumplir. Cuando postulé a la carrera sentí de verdad que ese era mi rumbo. Para mí fue un desafío mayor demostrar o que se viera y se entendiera de que una mujer puede estar en esta carrera igual que un hombre. Si nosotros podemos hacerlo, lo vamos a cumplir y vamos a terminarlo. Las mujeres somos capaces de muchas cosas y hay que terminar con el estigma de que las matemáticas son dominadas por los hombres, las matemáticas son dominadas por las personas, las personas que tienen conocimiento y que pueden hacerlo. Empecé trabajando en puertos, en megapuertos en el norte, en terminales marítimos y posteriormente también pasé al mundo privado en alguna construcción de edificios. Cuando llegué al Ministerio de Vivienda en el año 2008 empecé a trabajar en el programa barrios. En general he pasado por varias unidades y varias áreas de trabajo internas del departamento técnico y finalmente llegué a este cargo como directora subrogante. Es muy importante el aporte de la universidad, sobre todo la Universidad Católica del Maule, porque ayuda mucho sobre todo en la movilidad social de la familia de los estudiantes. Se nota y se ve también que la universidad tiene un rol importante, una de las universidades que tiene más alta movilidad social. Hay familias que cambian del primer quintil al quinto. Se nota el cambio en la familia, se nota el cambio intergeneracional con respecto a las condiciones sociales, económicas de las familias y ese es el rol fundamental de la universidad que es la región.